bienvenido gente a un nuevo vídeo pues así es como dice el título se dejó venir un nuevo paquete y cuál es ese paquete es el paquete de campeón vamos a checar si te va a dar más cofres y te va a dar melenas todo eso si conviene y o no bueno antes de todo quería invitarle al gremio fuerza imperial estamos reclutando líderes de rally y miembros que les guste hacer fucking guerra carnal bueno recuerden también que para saber todas las realizaciones vayan a ver y pongan aquí lord móvil y busquen lord online ahí viene todo unas horas antes viendo los paquetes y todo el de madre bueno vamos a dar la información porque todo el tiempo todos los días seco yo que hay me tiene una actualización y parece que van a meter cositas estos días y que están muy atentos mejor se vienen nuevos eventos para repetir y este paquete dice como todo el tiempo hago vídeo para informarle a ustedes si quieren comprar después entonces ahí les digo yo cuáles son los beneficios de madre como ha hecho en todos los vídeos recuerda compartir deja tu fan de la euro esto se trata nada más de la información para que éste la tenga bueno le di aquí resulta que está este paquete el camino el camino del campeón que te da 600 cofres del campeón 55 melenas de carmes y 55 armadura firme 55 c de cristal 55 en todas latón viejo y la comida vale al parecer vale más o menos entre 47 dólares llegando a los 50 dólares más o menos estoy diciendo un peso mexicano está aquí pero más o menos está entre 48 49 dólares a 50 dólares bueno si nosotros nos vamos al juego original también existe un paquete parecido pero cuáles va a ser el beneficio del nuevo paquete pues aquí está dice que vale 5 dólares de la 55 se llama nacimiento del campeón y acá el camino del campeón el camino al campeón como que ya tienes el camino y ya te voy a dar un poco más bueno de 5 dólares sabe muy bien que te da 50 no según está en menos 50 por ciento de descuento se maman porque antes realmente antes si valía más caro bueno aquí no está la diferencia todavía y si nosotros no vamos el paquete de 20 dólares te da 200 entonces sigo si gastamos por ejemplo 20 20 y 20 te vamos a conseguir apenas los los 600 cofres bueno entonces el de 20 no se compara al nuevo paquete como tres cuenta no se compara bueno el de 50 dólares ya se compara entonces el de 50 dólares gente si nos damos cuenta y te da 100 más este paquete y vale lo mismo pues el beneficio viene siendo nada más es lo que se me hizo raro lo único beneficio que le mire yo mayormente es nada más que te da 100 cofres campeón que puede salir una una melena carmesín dorado claro que sí o el pico el beneficio nada más es de bien no sé si vaya a escala como el otro que vaya a 5 luego 20 luego 50 y luego 100 entonces si tú por ejemplo vale 50 dólares y el otro vale 100 dólares entonces ya habría un beneficio de 1200 cofres serían 200 cofres más no no sé si hay a escala que compre otro este y lo compres otro no 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 sé eso no sé todavía eso a lo mejor como los comentarios si lo llega a comprar en la noche no sé si hay un beneficio de 100 cofres te está regalando 100 cofres entonces 100 cofres pues no me de cuenta que te está regalando 10 dólares 10 dólares te está regalando el juego pero nada más en cofre 2 5 a 10 dólares y así compra el de 100 como te digo este es el anterior antes así lo vendían antes de 99 dólares 100 dólares esto era hace muchos años imagínate la diferencia de 100 dólares el de 100 dólares pues 3.000 no 3.000 y a lo mejor como te digo va a haber un beneficio de 1200 cofres y 110 melenas carmesí 3.000 y pues para que más o menos vea si le conviene a ustedes si o no te lo dejo a mi parecer pues es difícil subir las las armaduras realmente mucha gente dice que ahora te sale menos para poder lograr a subir aquí aquí le hace falta algunas melenitas creo que con ese paquete puede que pueda llegar a esta cuenta un ejemplo entonces hay los que le meten no sé si haya mucha diferencia que te regalen 10 dólares en un paquete no es mucho en el olvido los free to play brother yo les había dicho se van a venir más 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 paquetes nada más para que vayan mejorando la armadura como que quieres que seas campeón que suba armadura en mítico y comprar astralitas repito a lo mejor sale algo de joyas después de hacer tropas ya que eso nada más están metiendo como les había dicho en el anterior vídeo cuando sacaron el héroe y tú sabes muy bien que cuando compro el paquete este es lo que trae no es mucho la diferencia si llega a salir el de el de 100 dólares con este paquete pues yo creo que va a venir 1200 cofre campeón entonces no sé si convenga te te van a regalar 20 dólares en el segundo aquí no te están regalando nada porque le están metiendo dinero pero para algunos dirán no pues me ahorro me está dando 10 dólares el juego para mejorar la memoria campeón y a cada quien le va a convenirlo entonces realmente sinceramente si conviene para esos jugadores que le meten bastante billetes porque ya directamente muchos pues que tienen en cuenta así que quieren mejorar madura que tienen con comprar al de 5 tienen que comprar al de 20 ya gastan 25 dólares ya de un jalón o sea aquí lo va a comprar directamente y te vas a ahorrar esos 25 dólares y aparte te va a dar 20 dólares de juego pues es lo que pasa con la otra con esta compra pues lo que pasa que tienes que comprar de 5 los de 20 y luego el de 50 los de 100 y acá pues te ahorra esos 25 dólares y directamente pues queda eso entonces lo mejor muchos van a aprovechar porque no sé si sea una oferta única como dicen que lo compra nada más y si te vale por ejemplo 100 dólares y te dan 1.200 no sé si se quede detrás del paquete con puedas comprar varios paquetes de 100 dólares de 1200 van a ser 200 cobre y si compran muchísimos cofres comprar mil dólares por ejemplo a la mejoría y beneficio ahí ya serían un montón de cofres y ahí sí podría decirte que hay una gran diferencia pero no depende como ya no le meto feria raza y yo siento que es un bueno paquete para que los que le meten por ejemplo mi compa suba me compa se sumaron ella le dije no si se ve bueno wey mejor le le meto ahí candela templo a ellos si le puede meter y ellos posible en la gran diferencia no si está bueno a ellos para nosotros que no me metemos dinero pues dices a verga no puros cosas de paga y según están arreglando los ajustes raza y decía la actualización que me pidió 30 megas para el beta que a lo mejor meten algo en estos días gente estaba viendo los ajustes y no hay mucha diferencia ya que se va a acabar el evento esto de esto del del panda no y no sé gente no le miren creo que van a actualizar el mapa no no le veo rato a lo mejor mañana sacan algo y ahí les aviso gente ya sabe dejátelo de suscribirte en otro video adiós raza ánimo